Bueno pues yo soy Frank López, es que hay lugares a lugares a comer mariscos, camarones de todo, pero este lugar aquí con los brothers, uno de mis favoritos, así que vámonos a echar unos camarónsitos por acá. A ver que shows nos antoja hoy, miren nomás aquí Frank López listo para sufrir con este pescadito aquí con el brothers, a ver a cuantos de ustedes se les antoja, miren con el panecito, que más queremos. Recuerden de consumir aquí localmente y especialmente aquí con el brothers. A ver brother, que delicia voy a comer ahorita. Oh, ese es un pescado, una mojarra, al ajillo, bañado en salsa de habla, acompañada de arroz y ensalada fresca. Ay, 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 ya se me está haciendo agua la boca y me voy a comer esa boca también de aquí, está bien rica. Ahí está. Oh my god, déjales, voy a presumir ahorita, ya me eché mi primera bocadillo, pero déjales presumo. Oh my god, cuando vengan, si me gustan las mojarras, especialmente en estos tiempos, oh my god, buenísimo. No tan picoso, perfecto que está. Miren más la delicia de este pescado. 100% que vale la pena. Y más con el arrocito, eh. Tomates, que tanto me encantan. Se me hace una combinación perfecta. Bueno, pues aquí ya, siguiendo ahora ya la segunda parte, aquí nomás anda uno de presumido. Las delicadezas que tenemos aquí en Aranda de Salisco, miren nomás. Una de estas, más necesitas que ir a la playa para disfrutar estos pescaditos. Aquí con el brother, lo que tienes todo. Bueno, pues a Frank y López, recuerden de venir aquí con el brother. ¿Se ve, brother? Brothers, ¿dónde estamos ahorita? Estamos ubicados sobre la calle Francisco Madero. Ajá. A Balmedia Cuadra, el Santuario. Ah, perfecto. Estamos aquí, ya ves. Y bien, bien recomendado. Ahí estamos hasta la otra. Yo soy Frank y López. Recuerden de venir a disfrutar de este rico lugar que la verdad, buenísimo que estamos. Ahí estamos, hasta la otra. Miren, aquí es donde está la locación para los que quieran venir. Allá está el santuario. Ah, déjale, le cambio aquí para que puedan ver. Bueno, ahí lo pueden ver. Ahí está el santuario de aquel lugar. Y aquí está el Brothers, para que se vengan a disfrutar de este rico lugar. Ahí estamos, hasta la otra.